Bienvenidos a otro episodio de YouModelo, este podcast de la Universidad Modelo, donde traemos personajes que pueden ser un modelo a seguir para nuestra comunidad universitaria y para la sociedad. Hoy siempre empiezo los podcasts diciendo lo mismo, tengo una invitada especial. Hoy es particularmente especial, uno porque es yucateca y eso a mí me da mucho orgullo porque probablemente este podcast no solo lo veamos aquí y dos porque practica el deporte que a mí también me apasiona que es el fútbol. Así que para mí es muy especial tener conmigo a Lupita Borbis. Lupita, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es un honor para mí estar aquí contigo y tener un tiempo para platicar. Padrísimo, Lupita. Y bueno, comúnmente en los podcasts sugieren no hacer referencia al tiempo, porque uno tiene que trabajar con la edición y luego publicar. Pero debo decir que hoy es 8 de marzo y al decir la fecha hago dos cosas. Uno, comprometer a mi equipo de producción de que vamos a tener que editar muy rápido y publicar en marzo. Y dos, que estás aquí porque es una fecha especial. Entonces, quiero empezar con eso. Comúnmente empiezo con hablar un poquito de tu vida, de tu niñez, de tu escuela, de tu trayectoria, de cómo es que fuiste construyéndote. Pero hoy quiero empezar específicamente con este tema de la mujer. Hoy existe como un gran movimiento alrededor de las mujeres por muchos temas, por todo un sistema que efectivamente ha sido construido con una visión machista, por la historia. Y que hoy estamos en este ejercicio de ir reeducándonos y replanteándonos ese modelo. Pero me queda claro también que dentro de las mujeres también, dentro de los hombres, hay diferentes formas de mirar esto. Hay diferentes perspectivas del cómo afrontar el problema. Yo creo que el problema lo tenemos ahí, lo tenemos claro. Creo que hay una visión de que sí hay muchas cosas que no han sido justas para las mujeres. Y aquí el gran tema es cómo afrontarlo. Desde tu perspectiva, cómo lo miras. ¿Cómo miras este día? ¿Cómo miras esta oportunidad? ¿Lo miras desde una perspectiva, desde tu perspectiva personal? ¿Pero cómo lo miras también desde la visión de otras mujeres? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que está pasando alrededor de las mujeres? Pues yo creo que para mí es un recuerdo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Tanto hombres como mujeres, de siempre la lucha de las mujeres, de tener las mismas oportunidades, de tener las mismas cosas que se le presentan a los hombres. Yo creo que, bueno, esta lucha empezó hace muchos, muchos años atrás. Yo creo que seguimos teniendo una brecha muy grande en comparación con las mismas profesiones practicadas por un hombre y por una mujer. La diferencia de paga, la diferencia de oportunidades, la diferencia de cómo a veces hasta las mismas mujeres pensamos que son o no capaces las otras mujeres de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que se ha ido viendo en el mundo que hay muchas mujeres que pueden hacer las cosas al par que los hombres. Yo, cuando empecé a jugar fútbol, había muchos comentarios de, pues que si el fútbol es solo para hombres y cosas así. Y yo creo que me he dado cuenta en toda la trayectoria de mi vida. He podido convivir con muchas mujeres que también han tenido situaciones parecidas a las mías, pero a lo mejor en otra profesión. Y yo creo que siempre ha sido esa la parte difícil para las mujeres, ¿no? Siento que a veces tenemos más trabas para hacer las cosas. Y el día de hoy yo creo que es un recordatorio para toda la sociedad en que las mujeres debemos de seguir apareciendo en la sociedad. Creo que el perfil de la mujer en la sociedad hace que las sociedades sean mejores y sean más equitativas y ayuda mucho todo eso a que las mujeres tengamos una buena participación. Gracias, Lupita. Y ahora sí, ¿no? Vamos a regresarnos un poquito más o menos a la manera en la que llevo el podcast comúnmente y ya después iremos afinando detalles y recuperando algunas frases que te escuché decir hace un momentito. Porque, bueno, les platico y les doy el contexto. Siempre también me critican esa parte, ¿no? Que a veces yo digo, es que ahorita con la charla que dio el personaje, bueno, Lupita acaba de estar con las alumnas y los alumnos dando una charla de su experiencia y tomé yo algunos datos de ahí que vamos a compartir. Platícame un poquito, Lupita, tu niñez, cómo vives, vives con tu familia, cómo es tu primaria, dónde estudiaste, qué deporte practicaste, luego cómo fuiste creciendo, a qué escuelas fuiste, en qué momento te vas, y en qué momento ya entra un proceso de decir, bueno, esto del fútbol sí va a ser un tema que voy a tomar como para, de manera seria y profesional. Cuéntame un poquito eso, de tu niñez hasta ese momento y esa trayectoria en la parte futbolística. Bueno, pues mi familia nuclear consta de mis papás y tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico, Alejandro y Fernando, y pues mi niñez realmente yo creo que fue muy feliz. Creo que me la pasaba el 50% del tiempo en la calle jugando, jugando diferentes juegos ahí con los vecinos de la casa. Y también con respecto al deporte, pues empecé muy pequeña, bueno, a practicar gimnasia, después en la escuela primaria donde estudié, que es la Alfonso N. Erueta Carrillo, jugaba básquetbol, también jugaba softball, también fui a competir en atletismo, y hasta el lanzamiento en bala, porque como jugaba béisbol, pues era buena para lanzar la pelota, pero bueno. Después estuve practicando todo el tiempo deporte, fútbol, básquetbol, béisbol, de todas las cosas. Y lo que yo creo que me acercó todavía más al deporte fueron mis papás, principalmente mi mamá, porque ella fue muy deportista, bueno, en toda su vida. Y, bueno, el tener muy cerca ese ejemplo y además poder practicar con ella deportes como el fútbol, me hizo todavía divertirme más y decir, ah, bueno, pues me gusta mucho y pues enfocarme. ¿Tu mamá jugaba fútbol contigo? Mi mamá jugaba fútbol conmigo, sí jugábamos. De hecho, había unos que otros equipos que yo le decía, mami, mami, para que me la pase, ¿no? Sí, sí, sí. Y habían jugadoras que pues en burla, para molestarnos, empezaban a decir, mami, mami, mami. Y cosas así. Pero yo creo que esa es una de las mejores cosas que yo tuve en mi niñez, el poder compartir un espacio con mi mamá. Y pues era totalmente sano, era muy divertido. Y pues ella también jugaba muy bien y todavía contamos muchas anécdotas que tuvimos jugando entre ella y yo. Hacíamos jugadas entre nosotras, por ejemplo, que se ponía la barrera y yo tiraba a un tiro libre, por ejemplo. Y ella se quitaba porque ya sabíamos las jugadas. Son cosas que como muy especiales que yo tuve en mi niñez con el fútbol. Y pues también por su parte mi papá, con sus cosas de más estratégico y de pensamiento y un poquito más de lo mental. Y después, pues eso fue a lo largo de mi niñez. Empecé a jugar béisbol cuando tenía siete años. Fue como el primer deporte formal porque ya iba yo a mis entrenamientos, mis juegos los fines de semana. Correcto. Y después, ya como a los once años, dije, ya no me está gustando tanto el béisbol. Y pues me enfoqué un poquito más en el fútbol. Y mientras tanto, pues también estudiaba, seguía estudiando en la primaria. Después pasé a la secundaria. Estudié en la Cisneros Cámara. Ajá. Y pues ahí también, ahí fui a competir con el equipo de la escuela básquetbol, a Cuautla, Morelos. Y pues también era muy padre porque jugaba básquetbol, también voleibol, el propio fútbol. Y pues yo creo que toda mi vida tuvo que ver con el deporte. Con el deporte. Y cuéntame un poquito este tema de, oye, ahora quiero probar un poco más en el fútbol. ¿Te iba bien en el béis? Me iba bien, pero fíjate, yo jugaba segunda base. Ajá. De repente, en mi equipo tenía yo a dos primos y además estaba yo. De repente el entrenador como que empezó a decir, bueno, no pueden jugar tantos primos. Entonces, entre uno y uno que era mi primo y yo, nos ponía a debateador designado. Ya. Y entonces empecé a quedarme más tiempo en la banca y nada más pasaba a batear. Y luego me pusieron, jugaba segunda base y me empezaron a poner en el left field y pues nunca llegaban las pelotas por allá. Entonces me empecé a aburrir y decían, pues no, ya no me está gustando. No me toca jugar, sí, no me toca jugar. Y es ahí también donde yo creo que como entrenador, como entrenadora, tienes que saber detectar esas cosas y hacer que tus niños o tus niñas se enamoren del deporte y no hacerlo fastidioso y aburrido. Porque pues eso es lo que pasa, ¿no? Se empiezan a ir y empiezan a ver otras cosas que hacer. Padrísimo, padrísimo. Ya salió ahí tu parte de entrenador. Ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, empiezas a hacer fútbol. ¿A qué edad y cómo se da el tema del primer llamado a selección? Y entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo sucede esto de aquel primer llamado y luego el inicio de la trayectoria de Lupita Borbis ya seleccionada nacional? Y bueno, las competencias que te tocaron vivir, que bueno, las platicamos. Pero, ¿cómo se da eso? ¿En qué momento, qué edad tenías? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué sucede? Cuéntame un poquito esa parte para luego ya hablar de ahora sí la trayectoria en selección nacional. Yo creo que fue un proceso muy bonito porque fue constante, fue continuo y fue bastante rápido. Yo empecé a jugar fútbol formalmente en el equipo de mi hermano menor, Alejandro. Tiene tres años menos que yo. Entonces, competía yo en el equipo. Yo no podía jugar en los torneos porque no estaba permitido que las niñas jugáramos. Entonces, yo entrenaba, entrenaba y entrenaba hasta que me invitó el entrenador del equipo del Rogers a formar parte del... Del equipo femenil del Rogers. Así es, del equipo femenil del Rogers. Y fue la primera vez que jugué con niñas a la edad de 12 años. Yo con el equipo de Alejandro empecé a jugar, que era la edad de nueve años o algo así. Entonces, sí estuve como dos o tres años nada más entrenando y con muy poca participación en juegos. Después entré al equipo del Rogers y ya empecé a jugar con mujeres. Inmediatamente después me convocaron a la selección Yucatán de fútbol femenil. Me tocó ir a un nacional aquí en Quintana Roo. Pero era el equipo mayor y yo tenía 12 años. Entonces, ya como que en eso ya empecé a entrar un poquito más al ámbito del fútbol femenil. Y también un poquito más formal y ya con niñas. Y pues después de eso, en el año de 1998, fuimos a una Olimpiada Nacional. A Guadalajara, Jalisco. Y ahí fueron los visores de la selección mexicana. Bueno, que estaba ahí el director técnico en esa época de la selección. Que era Leonardo Cuellar. Y me invitó a ir a una concentración. Porque iban a empezar los visoreos para formar parte del equipo nacional. Y fue ahí cuando recibí mi primer llamado, cuando tenía yo 14 años de edad. Ok, 14 años de edad. Y digo, yo sé que estamos en un momento generacional diferente. Digo, incluso, yo hago un poco el ejercicio. Y yo recuerdo también que quizá a los 12, 13 años, nosotros aquí en Yucatán, de repente, nos movíamos en el transporte público. Íbamos de un lugar a otro y nos movíamos así como cualquier cosa. La verdad, mis hijas a los 13 o 14 años no hicieron eso. Y yo siempre me pregunto por qué. Y bueno, creo que tiene que ver el contexto, pero tiene que ver también los papás que también hemos formado diferente. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tocar después en la parte educativa, que también para mí es muy importante. Pero 14 años, tienes un llamado para irte a México, a concentrar. Y eso, ¿cómo lo platicas en tu casa? ¿Cómo decides que sí te vas a ir? ¿Se va alguien contigo? ¿Te mandan? ¿Tú cómo vives esa parte también? Porque digo, 14 años, aún en otro momento generacional, pues eras una niña. Entonces, incluso hoy, y un poco abordando las cosas que hoy suceden, pues también la decisión de tu familia es decir, oye, lo mando con un entrenador. Ojo, porque lo mando con un entrenador a un lugar que además está en otro. ¿Cómo es esa parte? Cuéntame esa parte. ¿Cómo es con tu familia? ¿Cómo que sientes tú? ¿Cómo va el proceso? Bueno, pues, la verdad es que cuando me dijeron, vas a jugar en un equipo, cuando estaba yo en el equipo de Rogers, me dijeron, vas a estar en la selección Yucatán. Hijo, le dije, qué padre. Y representar al Estado. Y me puse muy feliz, me acuerdo que hasta me puse a brincar en la cama con mi hermanito, con Alex. Después, cuando regresamos de las Olimpiadas, le hablaron a mis papás, Pedro Morcillo, y nos citaron en su oficina. Y nos dijo, es que están convocando a Lupita para ir a unas visorías con la selección mexicana en la Ciudad de México. Ya tenemos el boleto, ya estaba como que todo previsto. Y ellos ya tenían el plan. Mis papás dijeron, ok, vamos. Y dijo mi mamá, yo voy contigo porque quiero ver cómo está el asunto, cómo es, si es lo que están diciendo. Porque en esa época ni siquiera sonaba tanto lo de la selección mexicana femenil. Y fue ahí cuando nos fuimos a la Ciudad de México. Claro que yo me concentré en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación. Y mi mamá, pues, se quedó con una tía que vivía ahí. Me iba a visitar todos los días, una hora o algo así. Y se regresaba. Y esa vez estaba yo con cerca de 80 niñas, más o menos, en las que todos los días el entrenador juntaba un grupo y les iba diciendo que, pues, muchas gracias por haber ido. Y como que él las regresaba a su lugar de origen. De hecho, fue una compañera de aquí de Yucatán también. Y, pues, al principio, pues, estábamos las dos. Y, bueno, a ver cómo es y te ayudas, ¿no? Claro, estás con alguien que conoces. Con alguien que conoces. Después, a ella la regresaron. Eso fue en una semana. Todo fue bastante rápido. La regresaron a Mérida. Ya le dijeron que muchas gracias por haber ido y todo el asunto. Y yo me quedé. Y dije, no, pues, ahora sí estoy completamente solita, con 14 años. Y habían muchachas o chavas mucho más grandes que yo. Pero, bueno, un poquito con la ayuda de mi mamá que me iba a ver todos los días. Pues, ya me quedé y estuve hasta el último ahí en las visorías. Y, al final, el que era el asistente de Leo Cuellar en esa época se acercó a mi mamá. Y le dijo que le había gustado como juego. Que era el perfil que estaban buscando para formar parte de la selección mexicana. Y que me invitaban a que siga yendo y a seguirme preparando para representar al país. Y fue ahí cuando empecé, con 14 años, a ir a los entrenamientos a la Ciudad de México. Cosa que siempre fue difícil porque, además de todo, yo siempre he sido muy apegada a mis papás. Claro. Y entonces... Los yucas somos apegados a nuestras familias. Somos apegados en la familia. Y, pues, sí, la primera vez, pues, estaba yo bien porque estaba mi mamá conmigo. Pero después, o sea, digo, me iba a visitar. Pero después ya no podía ir porque ella trabajaba. Y, pues, mi papá también. Y me mandaban solita. Y, pues, ahí fue cuando empecé a sufrir un poco más. Claro. Porque ella no tenía esa compañía. Y, pues, confidente, como es mi mamá. Y le contaba mis cosas del día. Y, pues, tampoco había celular. Me acuerdo que hacíamos ahí en el centro de alto rendimiento fila para el teléfono público. Porque era la única manera. Y, pues, ya te tocaba y platicaba yo un ratito con mis papás. Y ya les decía. Y, si era complicado, yo me ponía a llorar en las noches. De hecho, me acuerdo de una vez que estaba hablando con mi mamá. Le dije, ma, ya me quiero regresar y todo esto. Y me dice, ¿tienes alguna compañera por ahí? Pásamela. Y se la pasé. Y le dijo, ayúdala y no sé qué. Y, sí, realmente, sí me ayudaron muchas compañeras en todo el tiempo que estuve. Y, pues, ya de una u otra manera, pues, me fui adaptando un poquito. Y ya yo creo que el momento en que decidí que sí iba yo a seguir con eso. Porque me gustaba mucho jugar. Claro. Y no había ningún problema cuando entrenaba. El problema era cuando estaba solita. Claro. Cuando iba a dormir y estoy ahí en un lugar. Sí, cuando te desocupas. Que no es tu casa. No estás con tu familia. Entonces, ahí era lo difícil. Sí. El momento en el que decidí, pues, sí voy a seguir con esto. Fue el momento en que debuté con la selección mexicana. En el año 2000. Y fue ahí que dije, bueno, pues, sí vale la pena todo lo que haces. Todo este esfuerzo, ¿no? Sí. Para representar al país. Y, pues, estar en una cancha. Y ahí sí juegas. Y, pues, es totalmente otra cosa, ¿no? Ahí me cambió la perspectiva. Y, pues, fue que dije, pues, bueno, todo lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para representar al país. Sí, quienes hemos vivido un poquito esa experiencia de que la gente dice, ay, dichosos, ¿no? Estos que juegan fútbol, pues, se levantan, entrenan y luego está ahí. Híjole. Es una trayectoria bien, 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 bien difícil. Digo, quienes no hicimos una trayectoria en primera división, por ejemplo, pero conocimos cómo funciona un club de primera división. Yo tuve la oportunidad de estar en Rayados jugando segunda, por ejemplo. Y un poquito primera A. Pero esto que dices, ¿no? Y además lo digo a propósito hoy, ¿no? Y siendo varón, por ejemplo, ¿no? 17 años, parece que todo está padrísimo, está solo, jugando fútbol. Todo el mundo dice, ay, oye, dichoso. Pero sí, pero llegaba la noche y te ponías a llorar porque lo que... O sea, tú te imaginabas qué estaba haciendo todo el mundo y decías, yo igual quiero estar ahí. Y estoy aquí metido en un cuarto. Y, pues, sí, está padrísimo jugar fútbol, pero ahorita no estoy jugando fútbol. O sea, es como raro, ¿no? Sí. Y sí, tienes toda la razón. Creo que llega un momento, y para ti me dices, fue el año 2000. Retoma un poquito tu charla. El año 2000, debutas. Te toca debutar en un partido de qué? En un partido de... En un partido amistoso que fue aquí en Yucatán. Bueno, en el Carlos Iturralde. Ya. Entonces, tú debutas selección nacional en un amistoso aquí en Yucatán. Aquí en Yucatán. Y a partir de ese momento ya empieza el proceso de... ¿Cuál es tu primera competencia oficial selección nacional? Yo creo que el premundial de la sub-19. Premundial de la sub-19. Pues, tres partidos, porque no pasamos a la segunda rosa, jugamos contra Brasil, Alemania y Francia. Un grupito. Un grupo así, cualquiera. Un grupito ahí, X, ¿no? Así es. Con Alemania, con Francia y con... No, bueno. Sí, y en el premundial fui la campeona golea del torneo. Ok. Y en el mundial metí tres goles contra... Bueno, contra uno en cada partido. O sea, le metiste entonces gol a Alemania, Francia y a Brasil. Así es. Y pues, ahí dije, bueno, pues sí me gusta. Así, para esto estoy hecha y pues... Pero además debe ser también una especie como de ruptura de paradigma el hecho de... Oye, y además terminé haciéndole goles a equipos que al menos en el baronil son potencia. Sí. Bueno, Brasil, por ejemplo, en el femenil también lo es. Y Alemania también. Alemania ahora lo es también, ¿no? Sí. Pero bueno, ya lo que quiero decir es que también vas rompiendo este paradigma de decir, bueno, y no solo soy buena para competir y bueno, en el premundial me fue muy bien y entonces no sé qué. Oye, no, puedo ser competitiva a nivel mundial. Así es. Entonces yo creo que esa retroalimentación también es como interesante, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo que yo he sentido es que conforme haces las cosas y ves que tienes éxito, pues sigues. Si no, pues no podría ser así. Sí, pero sí, como dices, la primera vez que me llamaron a la selección, yo hasta ahorita me pregunto cómo mis papás me dejaron ir solita. Es que es increíble, ¿no? Digo, hoy sería hasta como raro, ¿no? Sí, exactamente. Mujer, entrenador, varón, te vas a ir a quién sabe dónde. Exactamente. No había como mucho conocimiento de nada, no había celulares. No había celular. ¿Cómo da seguimiento? O sea, sí, definitivamente. Yo creo que fue también un esfuerzo grandísimo por parte de mis papás. De la familia, claro. De llevarme y de que yo les hablaba llorando, imagínate, y ellos sin saber qué hacer. Un día me fueron, fueron por mí a la Ciudad de México y me regresaron y sí fue una parte difícil, pero pues también por parte de ellos fue un gran apoyo y yo creo que es lo que me ayudó a seguir con mi carrera deportiva. Y entonces vas al Mundial, haces goles en el Mundial Sub-19 y después regresas y ya empieza una trayectoria más orientada hacia la mayor. Así es. ¿En qué momento viene esa convocatoria a la mayor o qué competencia te toca ya con la selección mayor? ¿Qué competencia es la primera que te toca con selección mayor? La primera, yo creo que la primera oficial fue en los Panamericanos del 2003, que fue en República Dominicana y en la que ganamos medalla de bronce. Esa yo creo que fue la primera oficial porque desde que empecé yo a entrenar, no paramos de entrenar, aunque no hubieran partidos oficiales. Entonces sí seguíamos entrenando y viajábamos mucho a Estados Unidos, por ejemplo, porque ahí el nivel futbolístico de las universidades es alto, entonces competíamos contra universidades o contra Estados Unidos ahí en Estados Unidos y siempre teníamos muchos partidos de preparación, pero yo creo que oficialmente fue en el 2003 en República Dominicana. Ok. Y luego viene esta parte, ahora sí, vámonos al top, ¿no? Porque viene este momento de la clasificación al mundial mayor. Digo, démosle contexto un poquito a la gente porque, bueno, siempre dicen que uno habla asumiendo que toda la gente tiene el contexto. En el fútbol femenil, Estados Unidos, Canadá incluso, son grandes potencias en el fútbol femenil, ¿no? Son quienes ganan los campeonatos del mundo, quienes compiten por las medallas olímpicas, quienes están a ese nivel, ¿no? Así es. Y nosotros, a diferencia del varonil probablemente, pues nos toca la mala suerte ahora de que están en la confederación, o sea, nos tocan en CONCACAF, tanto Canadá como Estados Unidos. Así es. Y entonces viene esta competencia del premundial, venían de un proceso larguísimo con Leo, Leo hace un trabajo de muchísimos años. Muchos, muchos años. Y ahorita me hace todo el sentido, ¿no? O sea, el resultado del mundial tenía que ver con chorrísimo de trayectoria de Leo, o que, bueno, el mérito que le corresponde. Pero, cuéntame un poco eso. Llega el premundial con esta perspectiva de, hay dos boletos, están Estados Unidos y Canadá, en la CONCACAF, pero bueno, hay que jugársela. ¿Cómo vives eso? ¿Y cuál es el resultado para llegar al mundial? Y cuéntame esta historia de el pase al mundial y el mundial. Pues, sí, como dices, siempre nos tocó competir contra las potencias en fútbol femenil, como son Canadá y Estados Unidos. La primera vez que tuvimos, o que yo tuve una eliminatoria fue en el 2004, cuando nos jugábamos el pase para ir a las Olimpiadas de Atenas. Ok. Que fue en ese año. Cuéntame eso, cuéntame eso, las Olimpiadas. Sí, pues fue el premundial, el preolímpico fue en Costa Rica. Ok. Y en el grupo nos tocó jugar contra Canadá, Costa Rica, no me acuerdo si Trinidad de Tobago. Para poder llegar al, el equipo que llegaba a la final, los dos equipos, ya estaban calificados. Entonces, es un poco complicado porque le tienes que ganar a Canadá, que está en nuestro grupo, o a Estados Unidos, porque seguramente van a quedar en primer grupo, como fue, del otro, del grupo A. Entonces, en esa ocasión, en el tercer partido de grupos, nos tocó jugar contra Canadá y le ganamos a Canadá. Fue un partido buenísimo, nunca le habíamos ganado a Canadá. De hecho, me acuerdo que a veces hasta te miran por debajo del hombro, las jugadoras, y sobre todo el cuerpo técnico. Me acuerdo que cuando salimos a ver la cancha y en qué condiciones estaba y todo, así como que ni nos volteaban a ver y ya sabes, ¿no? Es también parte, yo creo, de la competencia y del momento en el que estás, que te juegas, realmente te estás jugando el pase a las Olimpiadas. Esa vez le pudimos ganar a Canadá y, bueno, ya conseguimos el boleto a las Olimpiadas, que dicen que además por ese logro, toda la selección de competidores que fuimos a las Olimpiadas, teníamos un uniforme rosa, una playera rosa. Sí la recuerdo, sí la recuerdo, la delegación, la delegación de Atenas tenía un uniforme rosa, ¿es verdad? Y, bueno, dicen que el motivo fue porque nosotras de fútbol femenil logramos el pase a los Juegos Olímpicos. Oye, entonces te toca vivir unos Juegos Olímpicos, te toca vivir la experiencia de estar en los Juegos Olímpicos, lo cual debe ser espectacular. Yo creo que el Mundial es algo increíble, pero los Juegos Olímpicos… Es que debe ser algo increíble. Sí, porque ahí se conjuntan todos los mejores deportistas de todas las disciplinas. Entonces es padrísimo porque estás en el comedor y es un comedor gigante y de repente te paras a comer y ves que está Carlos Moyá ahí comiendo y de repente nos encontramos a una gimnasta olímpica. Y me tocó en el hotel de Atenas, por ejemplo, estaba yo con el equipo de hombres que estaban, era Argentina, Portugal e Irak. Y estaba Cristiano Ronaldo ahí en el hotel, en Atenas. Entonces estábamos en el mismo hotel y con Cristiano Ronaldo y luego fuimos al partido cuando jugó. Y son un montón de experiencias que no, la verdad, no me lo imaginaba. Y yo creo que ha sido lo mejor de mi vida deportiva, la mejor experiencia que he tenido, tanto en lo futbolístico como en todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Sí, espectacular. Y entonces, bueno, ya me corregiste la plana porque lo eché a perder, me brinqué las Olimpiadas, pero me parece que es para mí una de las experiencias más espectaculares. Y entonces, ahora sí, terminas la experiencia del Mundial, continúa el proceso con Leo, porque Leo seguía con este tema del proceso y los éxitos. Y ahora sí viene este proceso del que yo te hablaba antes, ¿no? El cómo hacerle para clasificar al Mundial Mayor. Sí. Y cómo se vive eso. Sí, no es fácil porque no es la primera vez. Ya habíamos competido. A la par que las Olimpiadas es un año después la clasificatoria para el Mundial. Y pues yo había competido dos premundiales y ninguno de los dos habíamos ido, porque solo habían dos boletos. Ahora, por ejemplo, pasaron seis equipos de la CONCACAF. En nuestra época nada más habían dos y nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ya nos había tocado desilusiones. Y como comentaba hace ratito en la conferencia, que nos tocaba llorar porque estás todo el tiempo preparándote para eso y llegas al partido y no ganamos contra Estados Unidos o Canadá. Siempre eran, pues, lo que salían, victoriosos. Y en esa ocasión, en el 2011, nos tocó que fuera el premundial aquí cerca en Cancún. Y pues fue padrísimo porque la gente estaba totalmente a nuestro favor. Cosa que me da muchísimo gusto y decirlo porque tristemente veo ahora que fue el premundial en Monterrey, que dicen que es la mejor afición del país. Del país, ajá. No había gente en los estadios cuando jugaba México. Y me da tristeza y me decepciona porque dicen que es la mejor afición y no apoyan a la selección mexicana. Y me da orgullo que aquí en Cancún todos nos apoyaban al 100%. Y fue un torneo un poco complicado porque nos tocó otra vez en el grupo Canadá y perdimos contra Canadá. En el grupo todavía. Lo que significaba que íbamos a jugar contra Estados Unidos para lograr, para el pase al mundial. Y pues fueron, son dos o tres días que te caes, te decepcionas, lloras y te tienes que parar y hacer lo mejor posible. Y así lo hicimos para poder ganarle a la selección de Estados Unidos, que estaban aquí con todas sus estrellas. Hay muchas jugadas que hasta ahora pertenecen al equipo de la selección nacional. Y pues sí, fue realmente de las cosas más importantes que logramos, yo creo, en esa época con el fútbol. Fue un hermoso partido. Quedamos 2-1. Empezamos ganando 1-0. A los 30 segundos de haber anotado el gol, nos meten gol. Dije, no puede ser. Pero seguimos, seguimos y al final metimos otro gol. Entonces, fue padrísimo. Yo creo que nunca habíamos tenido, nunca había tenido la oportunidad de gritar, nos vamos al mundial. Buenísimo. Y fue muy emocionante y muy bonito lo que vivimos. Sí, yo creo que, y además una victoria histórica. Digo, es como ganarle al que ha sido campeón del mundo varias veces, ¿no? Sí. O sea, poniéndolo en proporción, porque digo, para entender qué significaba históricamente ganarle a los Estados Unidos y además para un boleto al mundial. Ese mundial al que se clasifica, ¿dónde se juega? Es en Alemania en el 2011. Ok. Entonces, jugamos ese mundial. Fuimos al mundial. Nos tocó en el grupo Inglaterra, con el que empatamos 1-1. Después jugamos contra Japón, que nos ganó. Japón terminó siendo el campeón de ese torneo. De ese mundial. Y después contra Nueva Zelanda, que también empatamos. Ok. Y sí, este... Sí, fue una experiencia muy bonita. Realmente, todo el mundo quería jugar contra nosotras. Cuando le ganamos a Estados Unidos, para los partidos de preparación antes del mundial, tuvimos una gira por Suecia y nos decía Leo, es que todos me hablan, quieren jugar contra nosotros. Porque, ¿cómo le hicieron para ganarle a Estados Unidos? Sí, debe ser. Es que sí debe ser como un... algo como muy sorpresivo, ¿no? Sí. Para la... En ese momento, para el fútbol femenil, debió haber sido como un shock. Así es. Que perdió Estados Unidos. Y sobre todo por la diferencia de crecimiento que tenemos nosotros en el país. Claro. A comparación con ellas. Ellas tienen universidades, las becan por jugar, tenían liga profesional. Nosotras no teníamos liga profesional con trabajo y tienes que ver dónde estudias. Porque aquí no existía tanto la cultura de eres buen deportista, pues te doy una beca y te apoyo. Si no era, al contrario. Era, pues te gusta el fútbol, pues ve cómo le haces. Dedícate a esto o dedícatelo. Exactamente. Entonces, siempre te hacían como que tenías que decidirte. Y pues sí, sí fue bastante importante haber logrado el... pues ganarles a Estados Unidos. Oye, Lupita, todo esto que hemos platicado es como el lugar común de Lupita Warbis. Me voy a mover un poquito a esta otra parte en donde Lupita, en ese proceso, durante todo lo que me acabas de contar y unos pasitos más, en la parte futbolística, termina ese proceso, pero tú tomas una decisión que es totalmente atípica. Yo me identifico mucho, digo, la gente que me conoce sabe y va a entender muy bien, pero tomas una decisión en donde pasando por ese proceso, dices, oye, yo necesito estudiar una carrera. Sí. Entonces, ¿cómo le hago para estudiar una carrera? Y empiezas a ver opciones de cómo quiero. Pero además dices, no quiero estudiar una carrera, no quiero estudiar esa carrera. Esa carrera, sí. Y entonces, todavía más, no era solo quiero estudiar lo que sea porque no vaya a ser que prefiero tener una carrera. No, quiero ser arquitecta. Así es. Y entonces, cuéntame un poquito de eso y luego, ¿qué significó ese sacrificio de estudiar la licenciatura, seguir en el proceso de alguna manera, pues ya profesional, pues porque ya estabas en un proceso de selección nacional? ¿Cómo decides primero? ¿Por qué decides? Y luego, ¿cómo vives esos años que, me imagino, tenía una serie de particularidades, en donde tenías tú que seguramente gestionar con tu escuela, gestionar con tu entrenador, gestionar con, incluso ya con una estructura, porque pues ya pertenecía a la federación. Es decir, cuéntame esa parte de, decido, pero además tengo que hacer todo esto para terminar mi carrera profesional. Sí. Pues yo creo que lo primero es la educación que tuve yo desde que estoy pequeña. Por ejemplo, si un día no iba yo, una vez me pasó, que me desperté, no sé por qué, no me acuerdo, no fui a la escuela. Y como todos los días íbamos a casa de mi abuelita a comer, le marco a mi abuelita, a mi abuelita Tere. Digo, abuelita, ¿qué vamos a comer? Me dijo lo que íbamos a comer y me dice, no fuiste a clase. Ah, mira. Dije, tin, tin, tin. Sí, o sea. Abuelita, las ratitas, nos vemos. Y sabes, mi abuelita me daba el ejemplo, yo lloraba cuando no podía ir a clase porque me enfermaba. Eso de que no vayas a clase y no sabes cómo me inculcaron eso en la familia, de que estudias porque estudias. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Y la verdad es que al paso de los años me doy cuenta que tenían toda la razón. A mí siempre me gustó la escuela, era buena estudiante y todo ese tipo de cosas. Y ahora me doy cuenta lo importante que es haber estudiado. De mi generación de futbolistas, si estudiamos cuatro, son muchas. Sí, me imagino. Porque, primero, por la dificultad que teníamos, porque casi todo el tiempo estábamos concentradas para los entrenamientos de la selección mexicana. Después, por eso que te comento de las trabas, y a veces también por gusto. Sí, dices, bueno, aquí está más fácil. Bueno, a mí no me gusta la escuela, yo no estudio, pero yo siempre tuve en mi mente que tenía que estudiar. Igual el deporte, a veces te puede ir muy bien, pero cualquier lesión o lo que sea que te pueda pasar, y olvídate, se te acaba todo. Pero, además, es cualquier lesión, y hay algo que quienes hemos estado cerca ya de cierto nivel, sobre todo en la parte profesional, también entra un tema en donde, bueno, sí puede ser un tema físico, pero luego también, sobre todo en los deportes de conjunto, está el tema de que no solo dependes de ti, y entonces, si tú llegas a un lugar en donde al técnico no le sirves, o donde alguien le dijo que no sé qué, o exacto, o no es el estilo de juego que él quiere jugar, yo qué sé. Cualquier cosa. Un montón de cosas y, pues, ahí. Ahí está, ahí te quedas sin nada. Sí. Y entonces, pues, bueno, yo dejé de estudiar, terminé la prepa, de hecho, yo me acuerdo que el último semestre que estudié, lo estudié aquí, en la Miguel Ángel, y el primer día de clases me habló el director, ya estaba yo en tercero de prepa, y me dice, solo te quiero comentar que no te vas a estar, no te puedes estar yendo a la Ciudad de México a entrenar, porque te vamos a reprobar por faltas. Y entonces yo regresé al salón y así, hasta todo así, sacada de onda, dije, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues hablé con Leo Cuellar, le dije, ¿sabes qué? Que no me dejan ir porque no voy a terminar la prepa. Digo, dame permiso estos seis meses de quedarme aquí en Yucatán a terminar la escuela, y terminando, pues, ya me voy a seguir a las concentraciones. Y pues él lo entendió muy bien, la verdad es que siempre fue un gran apoyo para mí, Leo Cuellar, y me dejó quedarme, y me tuve que quedar aquí, no fui a la selección en todo ese tiempo. Y yo decía, es un poco injusto, porque yo veía como compañeros míos que por flojera no iban a clase, no tenían problemas. O sea, le pasaban sus faltas. Sí, exactamente. Y tú que necesitabas irte a un proceso de selección nacional, ¿no? Andabas como medio amenazada. No podía. Entonces, y después llegaba yo, por ejemplo, de la selección mexicana, me ponía a hacer al día mis tareas, mis trabajos, y luego los profesores se ponían tan difíciles, porque no se los entregué el día, porque no estaba yo aquí. Y son cosas muy complicadas, me hicieron muy complicada todo ese proceso. Pero entonces, cuando terminé la prepa, dije, bueno, ahora sí, me voy a jugar fútbol. Y fue toda esa época, cuando me fui a las olimpiadas y estuve en la preparación, también tuvimos el preolímpico para ir a Beijing. Y un proceso larguísimo, toda la vida me la pasé entrenando, entrenando y pues representando al país, ¿no? Y después de como cuatro años de no estar en ninguna escuela, pues dije, yo creo que ya es hora de regresar a la escuela. Si no, se me va a pasar la vida y pues nunca voy a terminar. Y encontré el apoyo en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, donde estaba el director del fútbol, Miguel Mejía Barón, muy amigo de Leo Cuellar. Y entonces, Leo Cuellar le platicó de, pues de mi... Que tú estabas buscando una oportunidad para estudiar. Exactamente, que quería yo ver si me podían dar una beca y yo puedo representar también a la escuela. Y fue así, como fuimos a Puebla, me ofrecieron una beca deportiva. Claro que también tenía que mantener un buen promedio arriba de 85 para mantener la beca. De hecho, fui con otra compañera y mi compañera en algún momento se le atoró una materia y le quitaron la beca y pues ya no pudo terminar. Chispa. Entonces, sí, además de ser buena deportista, también tienes que ser buena estudiante para mantener esa beca. Es impagable, bueno, para mí era impagable una universidad así. Y pues con mucho esfuerzo y dedicación, pues pude concluir la carrera. Al mismo tiempo que seguía yo entrenando con la selección mexicana, viajaba muchísimo todo el tiempo de Puebla a la Ciudad de México o a donde me tuviera yo que ir para entrenar con el equipo. Casi no venía yo a Mérida. Más bien, a veces mi familia me iba a ver. Pero sí fue una época bastante complicada, pero pues con mucho esfuerzo y dedicación pues pude lograr conseguir estudiar arquitectura. Y hoy me parece que queda claro que tuvo una gran recompensa. Quiero retomar lo que dijiste hace un ratito porque a las instituciones educativas nos toca también ir cambiando el paradigma. Yo creo que durante mucho tiempo había este gran discurso de esto de lo inflexible de la escuela y las faltas y demás. Yo creo que tenemos que encontrar ese gran equilibrio de cómo no ser tampoco cualquier cosa que no garantice lo que necesita garantizar una institución educativa, pero también con la capacidad de comprender cada caso y en cada caso poder dar las oportunidades para que la gente pueda continuar con su actividad digamos fuera de la institución educativa. Y creo que la clave está en la actitud de la persona, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas los profes pues se ponían difíciles y lo que sea, pero yo creo que al final decían, oye, la verdad está intentando entregar su trabajo. Así es. O decían, ah, pues no le voy a poner 100 porque me lo entregó después, pero decían, oye, ella sí me lo entregó, quién sabe cuánto no me lo entregaron. Yo creo que, y esta parte propositiva, ¿no? De decir, pues ok, me voy a ir, pero cuando llegue te voy a entregar todo. Así es. Y yo creo que entonces se vuelve un tema más de sentido común que de proceso, ¿no? O sea, las instituciones creo que ahí tenemos que aprender también. Es un reto para las instituciones aprender cómo identificar esas personas talentosas que tienen derecho a estar estudiando una licenciatura, pero que tienen también esta gran oportunidad de en ese momento estar viviendo una experiencia alternativa en alguna otra cosa, pero siempre por delante la parte propositiva de la persona de sí querer continuar con la carrera, sí querer resolver, ¿no? Entonces, para, digo, lo retomé porque creo que también para nosotros, las instituciones, es un aprendizaje el encontrar justo ese equilibrio, digo, y mando el mensaje un poco también para el profe, ¿no? El profe que dice, bueno, espérame, yo doy aquí cálculo diferencial, y pues yo doy cálculo diferencial, si tú juegas fútbol, mira, sorry, yo soy maestro de cálculo diferencial. O sea, no, espérate, estás formando personas, ¿no? O sea, da una oportunidad ahí. Y creo que ese es un súper reto para nosotros. Y entonces, terminas arquitectura, que hemos de decir que terminar una licenciatura de ese tipo, solo terminar la licenciatura requiere una serie de sacrificios. Pero además lo hacías jugando fútbol. Terminas la licenciatura, estás en este proceso, y entonces viene un momento también en donde surge o empieza a surgir, porque creo que también cada año que avanza mejora y se posiciona la liga profesional de fútbol femenil en México, ¿no? Sí. Que quizá es de esas cosas que quizá uno las piensa y dices, chispas, ¿qué hubiese sido de mí si me hubiese tocado la liga profesional hoy, ¿no? Exactamente. Te toca jugar una breve etapa en liga MX femenil. Ahorita me cuentas un poquito, nos cuentas con qué equipo y cómo viviste esa experiencia. Luego anuncias tu retiro. Y cuéntame un poquito después de eso, ¿qué decides hacer? ¿Cómo lo echas a andar? ¿Y ahora qué haces, no? ¿Y ahora qué haces? Y luego voy a retomar algunas frasecitas que quiero platicar contigo que tomé nota para que ya nos vayamos de bajadita para el programa. Entonces, regresando, viene el proceso de, terminas la licenciatura, continúas en el proceso futbolístico, pero entonces hay una pausa y luego retomas el fútbol para ser profesional en el fútbol. ¿Cómo es eso? ¿Con quién juegas? ¿Cómo te va? Y luego, ¿qué sigue en tu relación con el fútbol? Pues, mira, cuando me gradué, en el 2013, me contrataron en Estados Unidos para jugar. Estuve en el 2013 ahí y regresé a finales del 2014. Y, bueno, estuve ahí con el Washington Spirit y cuando volví, pues, dije, pues, es muy diferente. La verdad, lo que vives como profesional en Estados Unidos a lo que vivíamos aquí, estar concentradas todo el tiempo en no tener libertad, no puedes salir. A las 10 de la noche te apagan la luz en la CONADE. Y en Estados Unidos viví una experiencia totalmente diferente, que yo decidía si iba yo en las tardes al gimnasio o a correr, o si me quería ir a algún lugar a tomar un helado o lo que quisiera hacer. Y entonces yo dije, quiero esa libertad, me gustaría tenerla más. Y dije, ya está, hasta aquí. Y yo creo que ya estaba un poco cansada también. Después de 16 años de estar casi ininterrumpidamente en el fútbol, también de estar lejos de mi familia, dije, me gustaría estar un tiempo con mi familia. Y fue cuando regresé. Estuve aquí a partir del 2014, más o menos. Y después de eso es cuando empecé, no sé exactamente qué año, y vi que se iba a abrir la Liga Femenil de México. Y dije, híjole, qué mala onda que, ya me salí del fútbol y pues no me tocó nunca vivirlo. Y ya pues, pero siempre me mantenía yo entrenando, jugaba fútbol de repente, y pues como que decía, en algún momento a lo mejor puedo regresar a jugar. Y cosas que pensaba, que decía, bueno, es que si no haces nada para hacerlo, pues no, nunca lo vas a hacer. Claro, solo pensándolo no va a suceder. Solo pensándolo, exactamente. Y dije, bueno, en una ocasión me fui a Puebla, y me fui a un partido de unas compañeras del Tecnológico de Monterrey, bueno, que me invitaron a jugar y fui. Y ahí me encontré a una compañera, que es Majo López, que me invitó, jugaba en el Puebla, era la capitana, y me dice, oye, ¿y por qué no estás jugando en la Liga? Le dije, no, pues vivo en Mérida, y pues no. Me dice, pues no quieres jugar, le digo al entrenador, ah, pues dile. Y fue que me habló el entrenador y me dijo, te invito a que vengas a entrenar, y pues ya vamos viendo si te gusta y toda la cosa. Y fue que ya me quedé ahí, empecé a ir a entrenar, a finales del 2018, ni siquiera fue algo que pensé, llevaba mis cosas como para una semana. Y me quedé, me quedé a estar ahí, me quedé a casa de una amiga, iba yo a entrenar, regresaba, y pues así, de repente le dije, le hablé a mis papás, le digo, ¿sabes qué? Que me voy a quedar a entrenar. ¿Cómo que te vas a quedar a entrenar? Pues sí, pues quiero ver si puedo jugar en la primera división. Y pues me quedé, y pues ya jugué con el Puebla dos años y medio. Y ya dije, ahora sí, ya me siento realizada, ya todo lo que siento que tenía pendiente, pues ya lo hice, ya estoy satisfecha de todo, deportivamente hablando de todo lo que hice. Ahora sí ya, me retiré, me retiré en mayo del año pasado. Y entonces viene esta otra parte, te retiraste del fútbol, pero te quedó la espinita de quedar vinculada al fútbol. Sí, sí, exactamente, pues mientras vivía yo en Puebla, bueno, con mis compañeras alguna, pues escuchamos de LENDIT, que es, bueno, el programa de capacitación para directoras técnicos. La Escuela Nacional de Directores Técnicos, ajá. Sí, y pues nos daban además beca por ser futbolistas, entonces dije, bueno, pues voy a estudiar porque sé que no voy a durar mucho tiempo jugando ya, pero pues sí me gustaría seguir en algo de fútbol y pues necesito tener algo que respalde toda mi experiencia y todo lo que he hecho futbolísticamente. Y fue que decidí entrar a estudiar y estuve estudiando a la misma par que estaba jugando profesional y además también trabajaba como arquitecta ahí en Puebla. Así que también ha sido, yo creo, una vida de siempre, siempre muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, pero pues al final de cuentas son cosas que yo me siento orgullosa y pues también ahora me dan la oportunidad de tener con qué vivir. Sí, claro. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hoy se habla también en estas luchas que hay, se habla mucho del tema del privilegio, ¿no? Y definitivamente creo que hay quienes tenemos algunos privilegios y que lo que nos toca desde el privilegio es, por un lado, por un lado ser conscientes y por el otro tratar de incorporar mucha más gente al privilegio, ¿no? Pero también es verdad que en casos como el tuyo y como muchísima gente, también el privilegio, entre comillas, el privilegio se construye, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que tú nos cuentas es cómo a través de muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo, ¿no? Pues hoy tienes un lugar. Hoy te dedicas aquí, ¿sigues, haces algo en la parte de arquitectura? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, ahora tengo dos proyectos propios, o bueno, claro, con clientes. Construimos en la playa, tengo una casa, una ampliación de una casa, segundo y tercer piso y también un proyecto de una alberca. Y en eso estoy casi siempre, a menos que esté trabajando en la coordinación, soy coordinadora del programa de iniciación del gobierno del estado, que también es una parte que me encanta porque es convivir con niños y también con los entrenadores y pues todo eso también me sigue llenando. Esa parte deportiva, pues la sigo practicando. Entonces, es un equilibrio en mi vida que me gusta mucho y pues espero que siempre sea así, ¿no? Que estudié arquitectura y a veces decía, bueno, voy a estudiar arquitectura para dejar mi título ahí, pero bueno, después de tanto esfuerzo que me dio tener mi título, pues prefiero seguir ejerciéndolo, ¿no? Y pues a la par con el deporte, que son las dos cosas que más me gusta hacer. Padrísimo. Quiero cerrar con irnos hacia el final con una frase que te escuché hace un momento, pero quiero dar el contexto porque quiero que la platiques aquí. Alguien decía, ¿no? Alguien de las preguntas decía, es que durante mucho tiempo me decían cosas muy feas y me decían que no podía y no me apoyaban y me seguían haciendo cosas feas y me seguían no sé qué. Y le contestaste con una anécdota, ¿no? Y decías, en un equipo de fútbol rápido me pasaba esto. La forma en la que le dijiste me pareció brillante y me gustaría que la parafrasearas aquí en el podcast para que yo te pudiera dar un poquito también esa opinión. Cuenta un poquito cuál fue la respuesta. Esta chica decía, no, es que me agredían, me decían cosas, no me apoyaban y tú le contaste esa anécdota. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, exactamente. Decía que a veces hasta el mismo entrenador, ¿no? Ajá, que el entrenador no la apoyaba, que les decía, no, no van a... Para qué vienen, para qué entrenan, no van a mejorar y cosas así. Y pues yo le contesté a ella que a mí me tocó muchísimo vivir de eso, vivir eso. Iba ya a entrenar y pues entrenaba con solo niños y me decían un montón de groserías y llegaban los chavos más grandes y nos sacaban de entrenamientos y cosas así. Esa vez lo que le comenté a ella fue que en un partido de fútbol rápido estábamos jugando y en lo que tienes la pelota, me acuerdo que estaba ya así hasta como entre tres, con la pelota y me acuerdo de la pared, ni las tres, y me estaban diciendo cosas, insultos, y oye, ¿tú qué te crees y no sé qué? Y yo, pues dentro de mí me reía porque me daba, o sea, me daba risa que me quisieran ofender y creían que con eso iba yo a dejar de jugar o no sé. Y entonces lo que le dije a ella es, ¿qué es lo que importa? Cuando estás jugando lo que importa es el balón. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde están tus compañeras? ¿Dónde está la portería? O sea, mientras tú tengas el balón, todo lo demás está de más. Entonces lo que le dije, enfócate en el balón, enfócate en lo que tú quieres hacer y todo lo demás, las cosas negativas que te puedan decir o hacer, no tomarlas en cuenta. Simplemente siempre tener el objetivo bien claro de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr y hacer todo tu esfuerzo para conseguirlo. Me pareció brillante, la verdad es cuando dijiste, oye, ¿qué es lo que importa? Estuvo padrísimo, ¿qué es lo que importa? El balón, la portería. Si tú tienes el balón y sabes dónde lo quieres meter, mira, lo que está alrededor es cosa de lo de menos. Y creo que eso es muy importante. Creo que hoy vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo hay, en este tema de redes sociales, hay como mucha exposure, ¿no? Para el que busca las cosas buenas, pero también para lo no tan bueno. Y creo que este mensaje como de eso es lo que importa y enfócate en lo que importa y enfócate en lo que tú puedes hacer. Y voy a complementar yo la otra parte de la respuesta porque le dijiste, y también ve a pedir ayuda, ¿no? Así es. A veces hay que ir a pedir ayuda, a veces tú puedes resolver una parte, pero hay cosas que tienes que ir con alguien, con la persona correcta, a que resuelva. Yo creo que esos dos mensajes para mí hoy fueron padrísimos, ¿no? Enfócate de lo que a ti depende, de lo que tú puedes hacer, ten clara la meta y resuelve. Y en lo que no, pide la ayuda correcta. Que son mensajes padrísimos. Lupita, para cerrar en este programa siempre hacemos tres solicitudes. A ver. Venga. La primera es en qué... Me gustaría primero que nos platicaras algo que tú consideres que no has dicho públicamente y que es algo que crees que nos quieras contar. No tiene que ser algo así súper trascendente, ¿no? Puede ser cualquier cosita, alguna anécdota, algo que creas que no has contado públicamente y que hoy digas, ah, mira, esto nunca lo he contado y puede ser algo interesante. ¿Tienes algo que contar que creas que no has contado públicamente, alguna anécdota? Pues, a lo mejor, cosas chistosas que me han pasado como futbolista. Bueno, así, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos en China, estábamos en el estadio, salimos a calentar y cuando estaba yo regresando me tropecé. Y dije, ¡ay! Y había una persona que era de ahí, de China. Y entonces cuando dije, ¡ay! me hace, ¡ay! Y fue chistoso porque dije, creí yo que le estoy hablando de su día, me le dije, ¡hola! En chino hay. Y pues, yo creo que es algo que nunca había contado. Buenísimo, ¿no? Me pareció genial, me pareció genial. La segunda, ya que nos conoces un poquito, digo, tú nos ubicas además, ¿no? De alguna manera nos ubicas. Y bueno, hoy tuviste la oportunidad de convivir con algunas estudiantes y algunos estudiantes. Y el podcast también lo conoces ya un poquito. Debo contar que tú eres parte de una segunda temporada de este podcast. Y en la primera temporada del podcast, haciéndole esta misma pregunta o esta misma solicitud a nuestros invitados, cuando estuvo Henry Martín en nuestro podcast, al hacerle esta pregunta, te refirió. Dijo, yo invitaría a Lupita Borbis. Yo creo que Lupita tiene una trayectoria en selecciones nacionales que no la tiene nadie. Y además, en la parte de femenil, y la verdad es que hizo comentarios padrísimos. Y bueno, hoy estás aquí con nosotros. Y la pregunta es, ya que nos conoces, ¿a quién invitarías tú a YouModelo, que es este podcast? ¿A quién invitarías? Yo creo que invitaría a Lupita Quintal. A Lupita Quintal. ¿La ubico? Sí, sí, Lupita. Karateca. Conocí mucho a su papá. Sí. Fui más o menos contemporáneo de su papá. Sí, es karateca, capitana de la selección mexicana en su área. Y además, una persona súper buena onda. Tengo una muy buena amistad con ella, aparte que somos tocayas. Y pues, yo creo que ella también debe ser un muy buen prospecto para venir a platicar contigo. Padrísimo. Tendremos en cuenta a Lupita y la invitaremos. Y la última es, este podcast se llama YouModelo. Y bueno, el nombre tiene un poquito este juego de palabras también, ¿no? Con el nombre de la institución. Pero lo que nos gusta en este podcast es que a quienes invitamos puedan contarnos en qué sienten que son un modelo a seguir. Si yo tuviera que decirte, oye, Lupita, complétame la frase y Lupita Borbis es un modelo de, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sientes que Lupita Borbis es un modelo a seguir? ¿En qué te sientes un modelo a seguir? Yo creo que en la determinación. Ok. En no dejar que nadie te diga que no puedes hacer algo. Yo creo que soy muy determinada, muy hasta necia, se podría decir, en cierto punto. Y yo creo que de ahí salen todas las cosas alrededor de mi carrera. Y también de la arquitectura. Yo creo que soy un modelo a seguir en eso, en la determinación. Y en esforzarse hasta que uno logra lo que quiere. Yo te agradezco muchísimo, Lupita. Tenemos aquí a Lupita Borbis, que es nuestro modelo a seguir en determinación y en no dejar que te digan que no y seguir intentando. Me encantó que en la presentación también hago la referencia que una de tus características que ponías como persona era que eras incrédula. Y eso me parece padrísimo porque tu posición de incredulidad es una posición que no es la que en primera instancia pensaría la gente. Porque suena raro. Oye, ¿por qué una de sus características es ser incrédula? Y estuvo padrísimo que abrieras con eso diciendo que bueno, claro, eras incrédula porque no creías cuando te decían que no se podía. Así es. Entonces, eso también me pareció genial. Pues tenemos a Lupita Borbis, nuestro modelo a seguir en determinación, en confianza y en no dejar que nos digan que no. Lupita, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Yo te lo digo a título personal. Creo que eres uno de los referentes como yucatecas. Como yucatecas, históricamente me parece que es poco visible lo que Lupita Borbis ha hecho como yucateca, como futbolista, mujer. Y yo quisiera que este espacio también sirviera para hacer ese reconocimiento. Estuvimos muy orgullosos de tenerte aquí y ojalá podamos seguir teniendo una relación con la universidad. Claro que sí. Pues al contrario, mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí el 8 de marzo. Claro. Y pues esperamos que no sea la última vez. Muy bien, te lo agradezco mucho. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo.